¿Qué tal amigos de Agroinforme? Qué placer recontarnos en esta mañana de jueves 29 de agosto. Se nos está terminando el octavo mes del año. Ya vamos a comenzar en modo Prado a partir del próximo 1 de septiembre porque el 6 comienza la edición número 119 de la Expo Rural Prado 2024. ¿Qué nos indica hoy la jornada? 16 de máxima, 7 de mínima y se prevén lluvias ya para el viernes y para el sábado. Vamos a ver qué sucede en ese sentido. Se está trabajando bastante en el predio donde se va a realizar esta edición del Prado organizada por la Asociación Rural del Uruguay. Hay mucho movimiento y seguramente lo vamos a tener también el fin de semana para llegar en tiempo y forma. Vamos a tener un especial de la Expo Rural Prado el próximo domingo a la hora 12 aquí en la pantalla de Canal 5. Señores, varios temas que vamos a abordar en el día de hoy. Repasar algunos temas que fueron puestos a consideración de ustedes entre semana en el informativo central de Canal 5. Vamos a hablar también con Fernando Perdomo para conocer la operativa de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y con Alfonso García, integrante de ventas de Gianni, para contarles sobre un equipo que tienen al mercado, que ha puesto a consideración el mercado, Gianni, y que tienen que ver justamente con los baños de agua fría, sin necesidad de hacer hielo. Un equipo realmente muy completo y que tiene bastante demanda, por cierto. Pero vamos a hablar más adelante sobre todo esto aquí en esta mañana de Agroinforme. Salta un país que hace vibrar el corazón del Uruguay. ¡Cuáles! Laten los corazones al saber que un día más De todas partes llegan vibras fuertes en la ciudad Un sueño se refleja en el centro del país Se escuchan los cantores detrás de un solo sentir Bailan las tradiciones a orillas del río Jig Canta un país que hace vibrar el corazón del Uruguay Baila un país, brazos al viento, el folclore estará viendo Canta un país que hace vibrar el corazón del Uruguay Baila un país, brazos al viento, el folclore estará viendo Catorce modelos de mixer Robustez, durabilidad y respaldo postventa los 365 días del año Financia Banco República BBVA, Itaú, Santander En Expo Rural Prado, visite nuestro stand junto al ruedo Mari, respaldo asegurado Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la información agropecuaria Estos son algunos de los temas que marcan la agenda de la información Hay buenas noticias para el mercado lanero Con una oferta voluminosa Según lo destacó el presidente de la Asociación de Consignatarios de Lanas Un receso que había terminado con 20 centavos a la baja Con respecto a lo que había sido el cierre de la zafra anterior Bueno, esta semana las noticias son buenas, son positivas Yo creo que abre el indicador de mercados al alza Cotizando 10 centavos arriba de lo que cerró Con una oferta bastante voluminosa Una oferta que superó los 40.000 fardos Yo creo que es muy positivo que el mercado haya absorbido Esta lana que se puso a la venta, que se vendió aproximadamente el 90% Bueno, que haya absorbido esta oferta Y bueno, que no haya ajustado la baja Santiago Nandi señaló que es muy positivo para el mercado interno Aparecen nuevas esquilas y se apuesta a las lanas finas Yo creo que es muy positivo para el ánimo tanto de los exportadores como de los productores Esta nueva suba Pero bueno, hay que esperar los próximos remates A ver qué sucede y cómo transcurre este último tramo del año Ya acá internamente apareciendo correos de las zafras nuevas Ya muchos borreos quedaron esquilados, que era lo que faltaba Ya los adultos generalmente se esquilan La mayoría de las esquilas son preparto Bueno, esperar un poquito los resultados Se espera un año, te diría, una zafra de lanas un poco más finas Han ido afinando en algunos casos por un efecto año La calidad en algunas zonas está bastante complicada Ha aparecido algo de hongo Bueno, hay lanas un poco afiltradas Bueno, producto del exceso de lluvias que ha habido en algunos lugares Y unas lanas que se esperan los resultados con rendimiento alabado mayor Rendimiento alabado Esto, como te decía, era por el tema de que, bueno Las lanas están muy lavadas con respecto a la lluvia Así que, bueno, yo creo que hay que esperar un poquito ahora Cómo se forma el mercado Cómo se arma el mercado para esta segunda parte Y, bueno, creo que hay que ser un poco optimistas Y esperar, siempre hablando de lanas finas y superfinas Yo creo que a esas lanas les cabe algún centavo más Con respecto a la zafra pasada Una zafra que fue buena en demanda Complicada en valores Según el informe semanal de precios de la asociación de consignatarios de ganados En la categoría de reposición Hay demanda más activa ante una escasa oferta Un mercado muy dinámico Que no se hace dinámico por la escasez de ganado Esta lluvia de estos últimos tiempos Han enlentecido lo que son las cargas y los negocios que se venían haciendo Pero eso ha pasado después El precio de equilibrio se ha juntado Hoy el vendedor, el precio que pretendía Hace capaz que 15, 20 días no lograbamos juntar las puntas Hoy sí se están juntando las puntas Y te diría que en todas las categorías Tanto lo que son los novillos para corral Lo que son los novillos para el campo Pesados, el ternero, ni que tal vez el ternero entero Sigue dinámico y fluido El ternero escasea Y realmente hay mucha demanda de terneros Y sobre todo terneros de calidad La vaquillona también La vaquillona definida Así que nada Vemos un mercado muy dinámico En lo que es la reposición Y para todas las categorías Porque lo preñado Que siempre es una categoría que dificulta Ya lo vimos la suba que tuvo En el remate anterior de Plaza Rural Lo vemos claro que Al llegar a acercarse a las apariciones Se dinamiza lo que es la venta de esta categoría Y bueno Resumen la reposición Muy bien encaminada Con precios al alza en todas las categorías Y muy dinámico No está dinámico porque hay poca oferta Así que a medida que aparece Todos los negocios se van concretando Mauricio Di Génova Se refirió a algunos precios de referencias También en otras categorías Y bueno Se hizo algún negocio en el eje Los 2.15 para novillos para corral También algún peso más También se logra Por lotes puntuales Definidos y buenos Para después novillos pesados Que no sean cuota 2 dólares O 0.5 Y lo mismo La referencia Si son lotes puntuales Se hace algún peso más La vaca invernada Capaz que la referencia es poca Porque no hay No se consigue Donde la demanda es brutal Quien tenga una vaca Hoy te va a pedir unos 60 Unos 60 y algo Y bueno Se harán unos 55 Unos 58 Pero son más o menos Los valores de referencia El tema que es una categoría escasísima Lo que son los novillitos 220 225 Y el ternero de exportación 260 O 65 Hacés a negocio A 270 también A ver Eso es un poco complicado Porque también es lo mismo Tenés que ir negocio a negocio Hoy Porque ellos aceleran Cuando necesitan cerrar Algún corral Después bajan Un poco el dinamismo Pero son valores fluidos Y lo mismo la reposición El tema que Te cuento negocios Que se han hecho Pero realmente Hay una escasez brutal De lo que son las categorías Walter Hugo Avelenda Nuestro trabajo Es defender su esfuerzo En minutos nada más Vamos a dialogar con Fernando Perdomo Operador de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana Para conocer el momento actual De los productos de hortifrutícola Que está pasando justamente Con los precios del morrón Y del tomate Que realmente están bastante caros En el mercado Y el por qué Todo esto lo vamos a hablar En instantes Aquí en Agroinforme